Más de 800.000 personas se movilizarán el fin de semana largo que comienza hoy, de acuerdo con la estimación del Ministerio de Turismo, que calculó también en 605 millones de pesos el movimiento global de dinero de los viajeros. Con estos números que implican un 2% más de turistas que en el mismo periodo de 2011, el total de personas movilizadas durante los fines de semana largos de este año sumará unos 10 millones, lo que significa un crecimiento del 47% con respecto al mismo periodo del año anterior. El ministro de Turismo, Enrique Meyer, manifestó que la cantidad de turistas que recorrerá el país durante este fin de semana reivindica las políticas de la Ley de Ordenamiento de Feriados que tanto éxito han tenido a lo largo del año. Además, destacó que el fortalecimiento del turismo interno es una de las claves para que el sector se consolide y siga colaborando con el desarrollo económico del país, al tiempo que llamó a continuar con el trabajo en conjunto desde todos los sectores que forman parte del turismo. Las regiones que recibirán mayor cantidad de turistas serán el norte y la provincia de Córdoba con un 23% y el litoral fluvial que espera un 21% del total. En el principal centro turístico argentino, Mar del Plata, las reservas alcanzaban el 54%, en el litoral se destaca Paraná con el 70%, mientras que en las sierras de Córdoba se registran reservas globales del 50%. También sobresalen las ciudades chubutenses de Puerto Madryn y Trelew, con porcentajes de reservas en la costa patagónica del 81% y 74% respectivamente. Las capitales de San Juan y La Rioja registran una ocupación reservada del 78% y 73% en ese orden, en tanto que en San Luis las reservas globales eran del 43% y en Salta del 78%. Finalmente, en el balneario Río Negrino de las Grutas fueron reservadas el 60% de las 6.000 plazas de alojamiento disponibles, según informó a Telam la Municipalidad de San Antonio Oeste.